Energía limpia versus burocracia sucia, agobian innovadores proyectos. Los pequeños empresarios se golpean, chocan contra barreras, contra lomos de toro o más que eso, yo diría murallas. Tenemos un caso de empresarios como los que usted está señalando que han hecho con éxito un emprendimiento, pero que han topado con este muro llamado burocracia. Innovador de tomo y lomo es el ingeniero civil electrónico Gonzalo Barros. En 1982 creó la empresa tecnológica Ategna. Años más tarde agregó Dominet y ahora ha sumado la internacional Kilowatt-hora. El rubro siempre ha sido el mismo, desarrollar productos destinados a mejorar la eficiencia energética. Su objetivo es desarrollar todo lo que es energías limpias, energías renovables, de promover la sustentabilidad del planeta, ayudar a que rebajemos los bonos carbonos, que seamos un país limpio. El último desarrollo de Dominet es la contabilidad energética, un sistema destinado a racionalizar el uso de la energía en las empresas luego de un acucioso diagnóstico, lo que permite obtener notables ahorros. La agroindustria sobre el 10%, eso es típico, pero después ya llegamos a empresas que han ido creciendo en el tiempo, que son a veces empresas hoteleras, a veces son empresas de familias que van creciendo y en ellos a veces encontramos 30, 35, 40% de ahorro. La gracia es que el servicio de Dominet se paga con los excedentes generados por el ahorro, algo que ha funcionado muy bien con empresas privadas, pero que no se ha podido aplicar en instituciones públicas por un problema de ítems. La administración pública está todo itemizado, entonces nuestra política es que la gente ahorre y que con esos ahorros se nos pague nuestro trabajo, pero eso ha sido imposible, porque son distintos ítems, así es lamentablemente este país. Y por eso yo pedí una entrevista con el ministro de Energía, finalmente con la subsecretaria del Ministerio de Energía y finalmente llegué a donde Cristian Cárdenas, que es el director del país programa Eficiencia Energética. Lamentablemente estuve ocupado, no me pudo atender. La misma suerte corrió la propuesta en varios municipios, donde Dominet ofreció el programa de contabilidad energética. Como un aporte al país hicimos un esfuerzo y dijimos, bueno, a las municipalidades que son entidades que no tienen presupuesto abultado, quizás no pueden hacerlo, le vamos a ofrecer un diagnóstico, a toda la municipalidad un diagnóstico de eficiencia energética, a la municipalidad de Quilfue, de Villa Alemana, de Viña del Mar, de Las Condes y de Providencia. ¿Y qué ha pasado? Ni siquiera no han respondido. Según cálculos realizados por Dominet, la contabilidad energética permitiría que la administración pública lograra ahorros de energía en un promedio de 20%, permitiendo generar millonarios excedentes para el Estado. Dinero o plata que podría ser usado en reconstrucción o para bienestar de la misma gente de administración pública. Aquí se trata de que el país mejore y que esos ahorros, finalmente, que vayan a quién? A la gente más modesta. Y el punto es que no se está haciendo nada en lo que es iluminación pública, no se está haciendo, hay muchas oportunidades, y ese dinero que no se aprovecha hoy día, mañana tampoco lo invierto y el mundo sigue avanzando. Realmente interesante la experiencia de esta empresa que durante tantos años ha estado trabajando en el tema de la energía. Primero, en buscar la forma de cómo ahorrar, hoy día ya en el otro extremo buscando las alternativas de energía. Pero lo que es realmente impactante es escuchar los testimonios que ellos dan respecto a las barreras que han tenido para poder llevar esto a otros servicios, sobre todo a los servicios públicos. Si es usted, que no es menor, las municipalidades permanentemente están hablando de sus déficits, están hablando de problemas que no tienen cómo poder cancelar. Hay muchas municipalidades que deben ir al nombrado público, que tienen problemas para pagar, y sin embargo, ni siquiera le dan la oportunidad para hacer un diagnóstico que permita ahorrar muchas platas que podrían hacer mucho mejor y mucho más eficiente el manejo de los dineros para cubrir las necesidades sociales. Es un problema de fondo, porque realmente la ley lo impide por esto de los ítems. Recuerde usted, la malverdad es un fondo destinado para algo, ponerlo en otra cosa, es un delito. Entonces, tendrían que venir los parlamentarios a analizar este tema, porque está impidiendo que esta empresa... Pero Atilio, eso sí es que la empresa tomara, igual que en el sector privado, en la medida que se fuera cancelando sus honorarios con el ahorro. Pero aquí, lo que yo encuentro incomprensible es que ellos han ofrecido un diagnóstico sin costo, de tal suerte de tener antecedentes que permitan, de alguna forma, ver cómo bajamos los costos de la energía y cómo aprovechamos mejor los presupuestos municipales. No están diciendo ellos, tienen clara la barrera que existe, y esa barrera está en la ley, y me parece bien que exista, y hay que tener mucho cuidado, porque abrimos mucho las puertas, indudablemente estamos abriendo las puertas contra algo que se está luchando hace mucho tiempo en el país, que no exista corrupción. Pero esto que se ofrece de forma gratuita, yo creo que el no recogerlo no es un buen ejemplo para la ciudad. Y bueno, usted calcule lo que puede pagar una municipalidad como Viña del Mar, como Las Condes en Luz, tienen que ser cuentas gigantescas, ellos hablan de un ahorro mínimo, promedio del 20%. Ahora, ¿quién apaga la luz? Porque está en los servicios públicos, la gente deja la luz prendida, en las mismas empresas, no todos los ciudadanos, los empleados tienen la costumbre de ahorrar, porque dicen, bueno, la cuenta no la pago yo, ¿y qué me importa apagar la luz? Es un problema de cultura también. Yo creo que puede haber muchas de esas prácticas, pero en el fondo también, la energía no está solamente referida a la luz, sino al uso de una serie de otros elementos que se ocupan innecesariamente en forma de medida o que quieran funcionando muchas veces. Pero hay un elemento importante. El tema Las Condes, me preocupa al igual, pero no me preocupa tanto porque la municipalidad de Las Condes es reconocida como una de las municipalidades más eficientes. Y no, y con mayor cantidad de inversión que hay con muchos recursos. Sin embargo, me preocupan otras municipalidades, muy cercanas a nosotros. Pero voy a nombrar alguna no más. ¿La de Reñaca? No, no voy a nombrar esa. ¿Cómo va eso? La de Quilpue, donde en Quilpue yo creo que el alcalde Millambre debería recoger esta idea y hacer un diagnóstico. ¿Usted fue víctima ahí en Quilpue de burocracia? Mira, yo quisiera dar eso, se lo planteé al alcalde, se lo planteé por escrito en este momento. Y se lo planteé por escrito como corresponde. Y espero que en algún momento dado eso haya sido una contribución para mejorar y desburetriculizar y desburetriculizar la instalación de empresas en esa zona. Claro, porque hay que pensar que a la larga lo que dicen ellos, todos estos recursos debieran ir a parar en capacitación, en recursos para la gente más pobre. Es un ahorro que haría el país. Entonces, mucho discurso, mucha cosa comunicativa. Ahora viene este nuevo organismo que se ha creado. ¿Estarán tomando en cuenta estas cosas? Estas son las preguntas que no se hacen.